¿Cómo mandas a la verga a tremendo bistec? Vergas, güey. Es como si llegas a un restaurante de lujo. Y yo de que, mira, yo soy norteña y a mí me enseñaron que tengo que comer bien. Es como si llegas a un restaurante de lujo y te ponen el mejor filete de carne. Y pides asina, güey. Y lo mandas a la verga, güey, por pedir ensalada. No, no hay forma, güey. No, no, güey. Vas. ¿Vas? Es que no sé, siento que no le gusto, güey. No, no. Y también es súper válido, güey, sacas. Yo ayer lo voy aventando a tus miradas, pero ahí te va. Porque no lo hacemos hoy. Pero es que, güey, ayer sí me puse muy mal, güey. O sea, obviamente ese tipo de comportamientos espanta al que sea, güey. Yo sé, pero tranquila. Hoy. Bueno, ayer no contó. No, es que... Dice mi mamá que siempre no. Hoy es tu bienvenida. Hola, mucho gusto. Hoy es la bienvenida. No, güey, ahí te va. Verga, güey, o sea, neta me pasé de insolente, pero bueno, ya es. ¿Por qué no hacemos de qué, güey? De que llegas y como de que, ay, yo también te quiero un trago de que se está sirviendo de qué cosa. Sácale plática de lo más pendejo, güey. Y yo de ahí te puedo decir. Güey, pero es que, o sea, yo siento... Es que José es muy novio, cabrón. O sea, José, el oná está así y te avienta las miradas, güey. Güey, contigo, o sea, contigo sí hace eso. Conmigo yo no lo he visto. Y conmigo es casi imposible. No lo hace contigo porque no te conoce y desde que yo llegué conmigo no lo hacía. No sé, es que, o sea... No sé, déjate llevar. Yo te amo un plan verga ahí, güey. Güey, no, no quiero dormir sola, güey. Si no duermes conmigo, cabrón. No, no mames, güey. ¿Por qué van a coger y qué hueva? No, no vamos a coger, Santiago está castellando. ¿Por qué? Por pendejo. Mutamadre. ¿Y ahora qué hizo? Pues andaba ligando a la DJ, güey. Pero no que... No que le... Pero no que te había dicho. No me dijo. O sea, me lo dijo... O sea, fue después porque yo volteé y le dije a Pi... O sea, Santiago y yo tenemos un cobro, ¿sabes? No, no, no. Podemos hacer cosas juntos. Y si quieres como que hacer algo individual, volteé y decime, oye, quiero hacer esto. Va. ¿Sabes? El pedo es que así hizo muchas cosas ayer. Güey, puta madre, güey. Quería que se bañara... O sea, ya quería que se bañara para verlo, güey. No se quitó el pinche traje de baño. O sea, lo va a quitar nunca. Yo se lo quito. Yo te taño. Oye, ¿cómo que no te bañaste bien? Si así lo menea, yo quiero ver cómo lo menea. Este... Avientate otra vez. A ver, espérate. Vamos a sacar una nasty, güey. Así de barrio. Ándale, ándale. Ándale, ándale. Y yo de qué, güey. Quisiera ser pirata para encontrar ese tesoro que está entre las... A ver, va, 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 va. Otra, 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 otra. A ver. Si así está la catedral, ya quiero ver cómo suena la campana. Pasa, pasa, pasa. Espérame, 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 espérame. Me estoy tratando de... A ver quién es Mañera. Sí, güey. Espérame, ahí va, ahí va, ahí va. Es que necesito alcohol, güey. No mames, cabrón. Pinche güey más anal. Son es mi larga. Ni el pinche güey más pinche, ¿sabes? Ni el pinche más desmadroso ni nada. Pero estoy aquí por algo. Yo no sé qué pinche verga sea, pero estoy aquí por algo. Yo también. Yo soy la vieja más teporocha de todo México y bien, tía. Un potencial máximo de volverte. No, y la tía que tiró a su vida en la mierda. No, no, tampoco. Rey. ¿Sabes? No, no. Hacerle las nomas y estaría a la mierda en tres y... Bueno, pues ya. Tiene un tatuaje de un dragón. Y les agradezco un chingo. Y gorda. Oye, mi... Me encanta súper bien. Igual. Gracias por aceptar el plan. Y te voy a apoyar en todo lo que puedes. Y te voy a apoyar en todo lo que puedes. Y te voy a apoyar en todo lo que puedes. Venga pa' ti. No, este es muy verga, ¿eh? Este es cagado. ¿Qué es tu papá que te... Carlos? Tú dejas de estar. No nos acordes, pendejo. Sí, pendejo. Te dije que sí. Es broma, me chiles. Y yo te lo digo desde el día que te vine. No, no, no. Quédese a la ye. Es potencial. Dime si no es el signo, el símbolo de rebeldía más grande que hay. Es tu puta perra. Es una pincha verga. Sí. Oye, pero te quiero. Y se me hizo padre hacer el plan. Porque siempre la reimos. Tú muy verga. Y nos tenemos casi encerrar y ahora tenemos la piel exquisita. Es sumamente verga. Como la pincha nalga de un bebé. Y siento que, güey, descargamos mucha energía ahorita, ¿no? La neta, sí. Mucha, güey. Y yo te quiero besar la pincha... ¿Cómo se llama esta? Es la vieja más verga que tú recibes en mi vida. Nada. Esa es la misma. Me lo beso, me lo beso. Ponte de guardia, ponte de guardia. Duna, Duna. Pónganse de guardia y de aquí no sale. Jalo. Ponte de guardia. Lo estoy viendo aquí. Es bien... A ver, venga. Un beso. Pero, verga. Si sale, ya no somos amigos, ¿sí? Dale, mi gorra. Dale, mi gorra. Prepárate, prepárate que dicen que beso bien, verga. A ver, aguántame. Beso bien, verga. Ya dijiste. Es de mi madre. No, estás un albañito. Es como de viejo de Langus. Andale, machín. Andale, machín. Pues enamorados no están. ¿Qué? Está rico el beso, ¿no? Enamorados no están. ¿Por qué tengo la calocha? ¿Qué? Da clic aquí para suscribirte al canal de YouTube de MTV. Y da clic aquí para suscribirte a Paramount Plus y no perderte ninguna temporada de Acapulca Shirt.